Más que una vez En su volar Más que mis pies al caminar Más que mi mente en su soñar Es tu verdadera libertad Tú rompiste mis cadenas Tú ya pagaste mi condena Tú me amaste de tal manera Tú ya compraste mi libertad Con mis alas Al suelo vuelo Y disfruto De tu cielo Eres luz en mis tinieblas Tú alumbras Toda esta tierra es paz en la tormenta Y ahora tengo Verdadera libertad Tus palabras como fuego En mi mente has grabado Mis instintos son historia Tú ya compraste mi libertad Con mis alas Con mis alas Al suelo Y disfruto De tu cielo Eres luz en mis tinieblas Tú alumbras Toda esta tierra es paz en la tormenta Y ahora tengo Verdadera libertad Falta esta tierra es paz en la tormenta Toda esta tierra es paz en la tormenta Que el pude Medio Toda esta tierra es paz en la tormenta Seg poison Toda esta tierra es la tormenta A Toda esta tierra es paz en la tormenta U Eres luz en mis tinieblas, tú aludas Toda esta tierra es paz en la tormenta Y ahora tengo verdadera libertad Eres luz en mis tinieblas, tú aludas Toda esta tierra es paz en la tormenta Y ahora tengo verdadera libertad ¡Suscríbete al canal!